Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla con intenciones o con malas intenciones en su corazón, ya es un adúltero en su corazón. Es decir, ya en su corazón es un adúltero, es decir, un hombre que mira a una mujer, generalmente, hay aquí unos términos que hay que aclarar. La palabra adulterio, para distinguirla de la palabra fornicación, son dos situaciones diferentes, porque la fornicación en sí es la inmoralidad sexual. Por eso Jesús dijo, el que abandona o se separa de su mujer, a no ser por fornicación, es decir, por inmoralidad sexual o por infidelidad conyugal. El acto sexual en sí se llama inmoralidad sexual o se llama fornicación. Adulterio ya es una figura distinta, es una figura legal de un contrato. Es decir, cuando es adulterio, voy a citar un ejemplo, un caballero tiene un inmueble para la venta. Cuando ese señor va a vender ese inmueble, el comprador, la notaría y el comprador le van a solicitar. ¿Qué le van a solicitar al que va a vender el inmueble? Le van a solicitar no solamente la copia de la escritura, sino que le van a solicitar un certificado de libertad de tradición de 20 años. Porque con eso es que va a demostrar que él es el último tenedor legal de ese bien. Si el certificado demuestra de que él no es el dueño legal, sino que aparece otro señor como dueño de ese bien, entonces él está tratando de hacer un fraude. Está vendiendo lo que no es de él, lo que es de otro. Y si en alguna medida él lograra hacer la trampa que sea en una notaría y vender un inmueble que no es de él, o venderlo dos veces, es decir, siendo que ya se lo vendió a Pedro, entonces el mismo inmueble se lo vende también a Juan. Siendo que tenía, se lo había vendido legalmente a Pedro y haciendo fraude se lo vende también a Juan, siendo el mismo inmueble. Eso es un delito, es falsedad en documento público, eso es adulterio, es decir, un hombre que tiene un contrato legal con una mujer y teniendo ese contrato legal, siendo que ese contrato legal está vigente, va y se casa con otra mujer, es decir, hace otro contrato de matrimonio con otra mujer, eso es adulterio. Por eso no dice, por eso dice que el que repudia a su mujer no dice a no ser por adulterio, no usa la palabra adulterio, sino usa la palabra fornicación o inmoralidad sexual o infidelidad conyugal. Porque adulterio es un contrato de matrimonio, siendo que ya tiene uno vigente que no lo ha cancelado. Entonces, es un fraude legal en lo que esa persona está haciendo. Entonces, adulterio es eso, adulterio es un contrato. Tiene un contrato legal con una persona, sea la mujer que tiene un contrato legal con un hombre y teniendo un contrato legal que no ha sido cancelado, va y se casa con otro hombre, comete adulterio porque una de las preguntas es eso, si la mujer también pasa lo mismo. Sí, léase San Marcos capítulo 10, versos 11 y 12 y dice igual, si es el hombre o es la mujer, igual el resultado es el mismo. Porque puede ser la mujer que, teniendo un contrato legal con un hombre, se separa de él y va y se casa con otro, comete adulterio. Porque adulterio es celebrar un nuevo contrato de matrimonio teniendo un contrato vigente, siendo que tiene un contrato vigente. Eso es adulterio. Ese, cuando entramos a todo esto es muy importante. Cuando se lee, por ejemplo, de la mujer adúltera, aquella mujer que fue traída y que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, algunas personas hasta morbosamente se imaginan que encontraron y que trajeron a esta mujer desnuda y la trajeron a Jesús. Nada más lejos de la realidad. En la cultura judía, en la cultura israelí, no se puede ver el cuerpo desnudo de nadie, de nadie. Ver, es el peor escándalo ver el cuerpo desnudo incluso de un niño. Recuerdo una vez en Londres, en Stamford Hill, un barrio habitado por muchos judíos, por una comunidad judía muy grande y estábamos, teníamos una reunión para un ayuno y quisimos salirnos un poco al sol porque en la casa donde estábamos hacía frío y estábamos en una sección de preguntas y respuestas y nos sentamos en un parquecito de la unidad residencial donde estábamos habitada en la mayoría por judíos. A ese momento muchas mujeres judías estaban también en el mismo parquecito recibiendo el sol con sus niños y un niño de una hermana comenzó a gritar ¡Wii, wii, wii, wii! Es decir, que iba a ser chichi, como decimos popularmente y de inmediato se bajó el pantalón. Cuando el niño se bajó el pantalón, de inmediato todas esas mujeres se levantaron, agarraron sus niños y salieron corriendo porque en su cultura y en sus costumbres no se puede ver el cuerpo desnudo de nadie. Entonces, pensar que a esta mujer la trajeron desnuda y arrastrada de los cabellos y desnuda ahí delante de Jesús diciendo que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio es pensar no conociendo la cultura de ellos. ¿Qué es lo que realmente pasó? Por eso encontraron que esta señora, siendo casada, teniendo un contrato legal con un caballero, con otro, pues con su esposo, la encontraron buscando casarse con otro. Es decir, buscando hacer otro contrato legal con otro caballero. Por eso no trajeron al caballero. ¿Por qué no trajeron al hombre? Si los hubieran encontrado en un acto sexual, los habrían traído a los dos. ¿Por qué no trajeron al caballero? Porque el otro caballero que se iba a casar con ella, pues era soltero. Él no estaba cometiendo ningún adulterio. La que cometía adulterio era ella que no se había divorciado legalmente de su marido anterior, simplemente estaba separada y sin cancelar ese contrato de matrimonio, estaba o buscaba celebrar otro contrato con otra persona. Y eso fue lo que hicieron aquellos hombres tallendo esta mujer a Jesús, diciéndole, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y el adulterio era eso, no que estuviera acostada con nadie, sino que estaba buscando firmar un nuevo contrato de matrimonio. Por eso es muy importante este estudio que estamos haciendo, que es buscar trasladarlos a ustedes por un momento y ubicarlos en las costumbres de allá, en lo que era la cultura religiosa de allá, para que uno pueda entender mucho más fácil el lenguaje que aparece en el Evangelio o en la Biblia cuando uno conoce su cultura, ha convivido con ellos y sabe bien cuál es la mentalidad de ellos en todos estos casos. Entonces, esa es la primera aclaración respecto de adulterio. Entonces, el que mira a una mujer para codiciarla, es decir, es un hombre que no solamente tiene unas intenciones morbosas o cenas, lo que sea, sino que aparte de eso, siendo la mujer de su prójimo, siendo que es la mujer de otro, dice con esta mujer yo me casaría, o busca hacer lo que sea para buscar casarse con ella, siendo que es la mujer de otro. Si un hombre, vea lo contrario, si un hombre siendo casado codicia a una mujer que es soltera, desde luego, es un pecado sexual en su corazón igual, pero se llama fornicación, o si se acuesta con ella es fornicación, o si una mujer casada se acuesta con un hombre que no es su marido, pues se llama fornicación o inmoralidad sexual, o infidelidad conyugal. Es eso, pero no adulterio, porque adulterio es un contrato legal. Ya es un contrato, no un acto sexual, sino un contrato legal. Entonces, esas son las diferencias que hay entre esto y lo otro. Ahora, para mirar el origen de la palabra fornicación, veamos el origen de dos palabras que se usan para que uno se familiarice con ellos y no confunda un término con el otro. Entonces, aclarando términos. Al aclarar términos, encontramos lo siguiente, veamos. La palabra ramera, de profesión, por llamarlo de alguna manera, generalmente mujeres, acostumbraban colgar una rama en la puerta de su casa. Al colgar una rama, cualquier rama en la puerta de su casa, eso indicaba cuerpo disponible o cuerpo a la venta. Eso quería decir el mensaje, cuerpo disponible o cuerpo a la venta. Más tarde buscaron adornarla un poco más, cuando ya esta profesión ya, o este servicio que buscaban los hombres, llegó a ser un poco más sofisticado. Entonces, ponían un ramo de flores en la puerta de estos lugares, generalmente dados a este tipo de actividades. ponían un ramo. Al poner un ramo, quiere decir que las mujeres que trabajaban ahí, prestaban ese tipo de servicios. Entonces, por eso se conoce como rameras, porque todo estaba asociado con la costumbre que existía en el mundo, generalmente en el mundo bíblico antiguo, y era ese del problema o del ramo o la rama colgando en la puerta, o bien un ramo en la puerta de ese lugar. También más tarde, ya eso es en los tiempos de cuando vino la invención del tren, entonces se usaba una luz roja. En estos lugares acostumbraron poner una luz roja en la puerta, indicando de que esto... ¿Por qué? Nació eso de la luz roja porque muchos de estos maquinistas, ingenieros o que trabajaban en el ferrocarril, generalmente frecuentaban estos lugares. Y en la noche, buscándose recogidos por alguno de sus compañeros que fuera en la conducción de un tren, entonces ellos prendían una luz roja a la puerta generalmente de un burdel de esos, prendían su luz roja para que algún compañero que pasara en un tren los recogiera. Entonces, o la luz roja la ponían en el lugar, todavía en algunos lugares del mundo, especialmente en España, acostumbran poner una luz roja en estos lugares, o también la ponían estas personas que trabajaban en el sistema ferroviario y frecuentaban estos lugares para buscarse reconocidos por sus compañeros. Entonces, esa es la otra. Aquí viene otra palabra que es fornicación. La palabra fornicación de fornis, de latín antiguo, viene de la palabra fornis, de latín antiguo, usada por los antiguos romanos, los romanos antes de Cristo, usaban esta figura. Generalmente, cuando ellos construyeron puentes en diversos lugares y en las ciudades, construyeron puentes, los puentes normalmente en esa época eran techados, llevaban un techo y llevaban un piso, un piso que era de madera o de un material que lo llamaron fornis. Fornis llamaron ese material y mujeres acostumbraban esperar a sus amantes debajo de esos puentes, debajo del fornis y de ahí nació la palabra fornicación. Generalmente, las mujeres que esperaban a sus caballeros ahí o a sus hombres en esos lugares, debajo de esos puentes o en esos sitios, no eran personas que tenían ningún compromiso conyugal, sino que simplemente buscaban cambiar su cuerpo o un rato de placer por unas monedas que le daba el hombre que venía a buscar sus servicios. Eso de ahí viene, de esa fornis, viene la palabra fornicación del latín que usamos y de lo que era la costumbre en el mundo romano de aquella época. Entonces, esos son los orígenes para distinguir que la palabra fornicación tiene un origen distinto de adulterio que es simplemente buscar adulterar un contrato legal que ya es otra cosa. Entonces, ahí hicimos alusión a los orígenes tanto de la palabra ramera como la palabra fornicación para no confundirla con la palabra adulterio. En todos los casos, recuerde, la persona, la persona que que practica cualquier caso de estos, en cualquier caso de estos, veamos, vamos a repasar los textos que estábamos viendo, repasemos un poco los textos para que quede la mayor claridad. Entonces, dije que estábamos en el verso, el verso 27 de Mateo 5, que son los términos que estamos aclarando. Ustedes han escuchado que la ley dijo no cometerán adulterio, pero yo les digo que el que mira con lujuria a una mujer ya cometido adulterio en su corazón. Que mira a una mujer con lujuria, es decir, dependiendo con qué intenciones o con qué ojos o con qué maldad en el corazón le esté mirando. Otra versión, esto es la versión que leí es la V, la V pequeña, V larga, L, Nuevo Testamento, versión Biblia Libre. Y ahora tenemos esta que es, que dice lo siguiente, ustedes saben que se dijo no cometerán adulterio, pero yo les digo, el que mira con malos deseos a la mujer de otro, ya está adulterando con ella en su corazón. Cuando una persona comete adulterio, está cometiendo un pecado contra la persona con la que tiene un compromiso legal, desde luego también contra Dios. Veamos en San Marcos capítulo 10 que ahora citamos y vamos a ver los versos 11 y los versos 12. Dice en San Marcos capítulo 10. Desde el verso 10 en adelante, cuando volvieron de nuevo a casa, los discípulos preguntaron a Jesús qué había querido decir. Él les contestó, el que se separa de su mujer y se casa con otra, no dice y se acuesta con otra, sino y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, es decir, contra la primera mujer. Estoy leyendo en el verso 11. Y el verso 12, y si una mujer, porque algunos preguntaban y eso ocurre también en el mismo caso de la mujer, igual el verso 12, y si una mujer se separa de su marido, se separa es que no se divorció, sino que simplemente se separó de cuerpo con él. Y una mujer se separa de su marido y se casa con otro, no que se acuesta con otro, sino y se casa con otro, también comete adulterio contra él, es decir, contra su marido. Ya el hecho en sí, es decir, el acto en sí, es un pecado también contra Dios y San Pablo dijo que es un pecado contra su propio cuerpo, es decir, eso ya tiene otros agravantes de los cuales hablaremos otro día. Pero en sí la figura es esta que estamos diciendo aquí. Entonces, quería aclarar estos términos y ahora sí, entonces procedemos a la primera serie de preguntas que tengamos. En este momento vamos a tener también las preguntas, vamos a tener la sección de las preguntas que tenemos para esta noche. Las preguntas a las que vamos a responder, si ya tienen que ver con el tema que ya expusimos, que ya aclaramos términos, pues simplemente las damos por contestadas y si hay otras, pues respondemos las otras que haya. Muy bien, entonces, nuestra hermana Teresita esta noche está muy atenta aquí para pasarnos las preguntas que han sido hechas. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche les saludo en el nombre del Señor Jesús y es para mí una bendición poder estar también en esta escuela de Jesús. Hay una serie de preguntas acá, nuestros hermanos han preguntado, hay preguntas de toda clase. Dice la hermana Mirna Martínez, saluda desde Aurora, Colorado, si por favor se le puede explicar Marcos, capítulo 9, verso 1. Con el mayor gusto. San Marcos, el capítulo 9 y el verso 1 dice, y les dijo también, les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin haber comprobado que el reino de Dios ha llegado con poder. Y lo que sigue es la transfiguración, donde les estaba diciendo a ellos que no morirían hasta que hubieran comprobado que el reino de Dios había llegado con poder. Y para eso, para cumplirles eso que les prometió, los llevó al monte de la transfiguración donde realmente los trasladó por un momento al futuro, al futuro glorioso de Cristo. De un lado, en el monte de la transfiguración Jesús hizo dos cosas, eso dice el verso 2, seis días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan. Por eso dijo, a algunos, no a todos los doce, sino a algunos. Y esos algunos fueron tres que él llegó al monte de la transfiguración, se transfiguró delante de ellos al transfigurarse delante de ellos les mostró su gloria futura. Y su gloria futura la describió Pedro. Pedro, que fue uno de los que estuvo allí, dice en segunda de Pedro, segunda, segunda de Pedro, capítulo 1, cómo fue, qué es lo que Cristo exactamente les dijo allí, fue trasladarlos por un momento al futuro y dice en el verso 16, de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, les anunciamos la venida gloriosa y plena de poder de nuestro Señor Jesucristo. No lo hicimos como si se tratara de unas leyendas fantásticas, sino como testigos oculares de su grandiosidad. Él recibió en efecto honor y gloria cuando la sublime voz de Dios Padre resonó en él diciendo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. Entonces, eso es, a eso se refirió Jesús. Algunos de ellos no morirían sin que vieran la gloria futura de Cristo en su reino y se los cumplió de manera inmediata. Bueno, pregunta también la hermana Manuela Gómez. Dice, en Primera de Pedro 3.18-19 habla de que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿A quiénes se refiere cuando dice espíritus encarcelados? Leamos el texto. Generalmente le recomiendo leer varias versiones. Les leo el texto de la siguiente manera. Primera de Pedro 3.18 También Cristo murió por los pecados una vez por todos, el inocente por los culpables para conducirlos a ustedes a Dios. Como mortal sufrió la muerte. Note lo que está diciendo. Como mortal, es decir, en su parte mortal sufrió la muerte. Como espiritual fue vuelto a la vida. Fue entonces como también cuando proclamó el mensaje a los espíritus que se hallaban en prisión. Es decir, a los desobedientes del tiempo de Noé cuando Dios preparaba pacientemente mientras se construía el arca. Es decir, ¿en qué tiempo? Aquí dice que Cristo murió en cuerpo por nosotros pero en espíritu en el pasado no en no que Cristo se haya ido al infierno como la creencia greco-católica sino por el contrario ¿en qué fue que Cristo predicó en el pasado y a cuáles espíritus se refiere? El texto si usted lo lee en el verso 19 fue entonces también como proclamó es decir, ¿cómo? En espíritu su mensaje a los espíritus que se hallaban en prisión ¿cuáles eran los espíritus que estaban en prisión? Es decir, a los desobedientes del tiempo de Noé cuando Dios preparaba pacientemente mientras se construía el arca en la que unos pocos ocho personas se salvaron a través del agua aquello fue aquello fue una imagen del bautismo que ahora los salva entonces el espíritu de Cristo fue el que profetizó predicó por todos los profetas de todo el antiguo testamento incluyendo Noé por el espíritu de Cristo fue que Noé le profetizó y le predicó al mundo de su entonces que el mundo iba a ser castigado lo dice el mismo Pedro primera de Pedro el capítulo uno verso diez primera de Pedro capítulo uno verso diez es decir la respuesta a ese verso diecinueve está en el verso diez del capítulo uno acerca de esta salvación indagaron e investigaron los profetas cuando anunciaban los bienes que Dios tenía destinados para ustedes pretendían así averiguar a qué persona y a qué tiempo se refería el espíritu de Cristo que estaba en ellos es decir el espíritu de Cristo estuvo en todos los profetas del antiguo testamento ya que Cristo en espíritu es Dios mismo por eso hace la aclaración en su cuerpo mortal murió por nosotros pero en su espíritu es inmortal porque en su espíritu es Dios entonces se refería al espíritu de Cristo que alentaba en ellos cuando anunciaba de antemano lo que Cristo había de sufrir y las glorias que seguirían a tales sufrimientos entonces ¿cómo lo hacían? dice que lo hacían por el espíritu de Cristo enviado del cielo lo está diciendo en el verso 12 entonces generalmente todos los profetas profetizaron tanto Noé profeta del mundo antiluviano como los profetas que vinieron después anunciaron o dieron su profecía porque el espíritu de Cristo estaba en ellos de esa manera fue que el espíritu de Cristo le predicó a los espíritus que estaban prisioneros prisioneros en cuerpo en su incredulidad en los días que Noé les predicaba Blanca Ortega pregunta referente a Mateo 6 versos 5 y 6 ¿a quién o quiénes se refiere Jesús cuando dice cuando ores no seáis como los hipócritas? Sí Jesús estaba hablando de los hipócritas ya vemos quiénes son los hipócritas cuando usted llega a San Mateo capítulo 23 comienza diciendo guardaos hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas recuerde así comienza San Mateo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas entonces los hipócritas eran estos líderes religiosos unos la religión de los fariseos que era una de las más extremistas en ese entonces y los escribas los que se consideraban que eran los guardianes de las sagradas escrituras es decir de la Taná de la Torá y se consideraban no solamente que eran los guardianes los correctos intérpretes de las escrituras y realmente interpretando nada pues no pudieron interpretar siquiera el tiempo en que vino el Mesías y lo rechazaron su vida era solamente una vida de apariencia es decir aparentaban ser muy fieles pero en el fondo realmente no había tal fidelidad por eso Jesús los comparó también en San Mateo 23 con los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos entonces esa es la hipocresía o a esos hipócritas se revirió Jesús que es la gente que generalmente más los atropellaba más los acusaba más los perseguía pero Jesús les dice ustedes cuando oren no vayan a ser como oran esos fariseos o esos escribas hipócritas porque ellos oran para qué para ser vistos por los hombres ellos hacen las cosas para que los hombres los vean se paran en una calle y hacen largas oraciones para qué no para glorificar a Dios ni para honrar a Dios sino para ser vistos por los hombres les digo que ya tienen su recompensa es decir la única recompensa que ellos buscaban es que los hombres los vieran y los elogiaran por su aparente piedad pues yo les digo que ya tienen su recompensa ustedes en cambio no van a ser así el verdadero hijo de Dios no ora ni ayuna para aparentar o para que la gente lo vea que ayuna ora para que el padre celestial que ve lo secreto lo vea y lo recompense Adriana María Patiño pregunta si es tan amable de pastor de explicarle sobre lo que dice Jeremías 17.5 el capítulo 17 de Jeremías veamos 17 de Jeremías y su letra va a decir así dice el Señor maldito quien confía en el ser humano la otra versión maldito el varón que confía en el hombre así dice el Señor maldito el quien confía en el ser humano y busque el apoyo de los seres creados apartando su corazón del Señor hay quienes no ponen su confianza en Dios sino que han puesto su total confianza es en el hombre y todas estas personas que dejaron de confiar en Dios por ejemplo la mayoría de personas no busca estudiar la Biblia para ver que es lo que realmente dice Dios sino que simplemente creen lo que un hombre les dijo lo que una religión les enseñó sin averiguar si eso es cierto o eso no es verdad o en fin entonces o simplemente le confían su salvación a un hombre o le confían sus pecados a un hombre pensando que ese hombre tiene poder para perdonar los pecados cuando el único que perdona pecados es Dios entonces de eso está hablando Jeremías bueno nos escribe también el hermano Antonio Solís él dice que pertenece a la escuela de Jesús y su pregunta es cuando Juan bautizó a Jesús la paloma era una señal si en primer lugar hagamos una aclaración lo que aparece allí es una metáfora veamos la metáfora la tenemos en San Juan el capítulo 1 vamos a leer San Juan capítulo 1 para que nos ubiquemos bien realmente lo que pasó en San Juan capítulo 1 verso 29 en adelante vamos a leer pongamos una versión más familiar con nuestro día o pues con la que ustedes lo que nuestros hermanos más o menos están más familiarizados dice el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo él es de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo yo no le conocía pero vine bautizando con agua para esto para que el que fuera manifestado para que él fuera manifestado a Israel verso 32 también dio Juan testimonio y dijo vi al espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que el espíritu santo desciende y que permanece sobre él es el que bautiza con el espíritu santo y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios sea hasta el momento para aclarar aquí varias cositas una dando respuesta a nuestro hermano Solís una por qué vino Juan bautizando y por qué era necesaria esa señal y la voz audible que escuchó Juan generalmente Juan vino bautizando para descubrir entre tantos hombres que él bautizó cuál realmente era el Cristo él solamente sabía que él tendría que presentarle el Cristo el Mesías a Israel y el que lo había mandado a bautizar le dio unas señales específicas para que distinguiera el Cristo aquel sobre quien vea descender el espíritu santo en forma corporal como de paloma como es comparativo no es que el espíritu santo sea una paloma los que piensan que el espíritu santo es una paloma están despalomados allí simplemente es una metáfora en forma corporal como de paloma aparte de esto en la paloma hasta se le imaginan una paloma blanca aquí no habla de una paloma blanca algunos se imaginan que el espíritu santo es semejante a una paloma blanca recuerden que la paloma blanca pertenece a un sistema religioso que en ese sistema religioso la paloma blanca es María el canto católico dice es María la blanca paloma entonces no confundir al espíritu santo con estos enredos religiosos y con esta idolatría religiosa y algunos creen que son muy espirituales entonces para mostrar que son muy espirituales se pintan una paloma blanca en la cabeza o en el pecho para presentar que creer que están diciendo mucho con eso realmente simplemente es un acto de idolatría entonces el texto no dice que sea una paloma blanca ni que el espíritu santo sea una paloma sino era una figura en forma figurada el espíritu santo en sí un espíritu no tiene carne ni huesos entonces no es ninguna paloma simplemente es una visión que tiene Juan y ve al espíritu santo en forma corporal como comparativo de paloma que desciende sobre Jesús no descendió sobre ninguno de los miles de hombres que Juan bautizó solo descendió sobre eso ¿para qué? para que Juan estuviera seguro de que ese era el Cristo además oyó la voz confirmándole este es no le dijo esos que bautizaste son no este es mi hijo amado en quien tengo complacencia es decir este es el Mesías este es el Cristo para que Juan estuviera seguro de que ciertamente es el Mesías y se lo pudiera presentar a Israel diciéndoles este es como es el Mesías es el que bautiza con espíritu santo y muero bueno Ricardo Sastoque Velázquez él pregunta si uno estaba casado por la religión católica y se divorcia pero no hay motivo claro de la infidelidad o causal comprobada y luego se casa por la iglesia del Señor con otra divorciada pero están empezando a conocer el Evangelio ¿se comete adulterio en la pareja o este matrimonio está en pecado? a ver para veamos dos tiempos cuando se trata de personas que no han llegado a la iglesia es decir que todavía no son bautizados en la iglesia del Señor sino que apenas están llegando los dos fueron casados o él o ella o los dos fueron casados tuvieron un matrimonio antes con otra persona y ese matrimonio pues simplemente se divorció es decir hicieron la cancelación legal de ese matrimonio y están divorciados los dos los dos ante la ley al haber cancelado legalmente su matrimonio están libres ante la ley es decir pueden casarse y al llegar a la iglesia ¿qué es lo que se les pide? que si van a llegar a la iglesia para que no se metan en problemas en líos casen antes de bautizarse porque la iglesia hacia atrás no se pone a revisarle la vida a las personas se sobreentiende que cuando una persona viene a Cristo la iglesia del Señor no le va a poner a esculcar su vida si se divorció dos veces o cuantas veces basta así de que haya hecho una cancelación legal ya de su matrimonio y que ya haya sido divorciado legalmente cuando llega a la iglesia para ser bautizado o para unirse a otra persona en la iglesia entonces esas son las condiciones si una persona llegamos como llamaríamos el supuesto vamos a llamar ese supuesto Andrés que Andrés en su vida antes de llegar a la iglesia del Señor allá en la religión o en sus costumbres o en sus tradiciones se casó con la señora empera cualquiera que sea y resulta que se divorciaron se haya casado por lo que se haya casado se divorciaron hicieron la cancelación legal de ese contrato matrimonial y este hombre Andrés llega a la iglesia o y se y consigue casarse de nuevo en la iglesia con otra persona desde luego que sea soltera la iglesia ya lo puede hacer o bien o bien antes se divorció y antes se divorció de empera y ahora antes de llegar a la iglesia se casa con Consuelo que también es divorciada vivía una situación semejante los dos son simpatizantes los dos llegan a la iglesia pero los dos lo que debe hacer es casarse antes de llegar a la iglesia para que al llegar a la iglesia ya llegan casados habiendo cancelado ambos por cada lado su relación conyugal que tenían vigente la cancelaron y contrajeron una nueva relación un nuevo contrato matrimonial de tal manera que al llegar a la iglesia no tienen problema la iglesia no les va a investigar su pasado no los va a llamar a cuenta por eso sino que simplemente se les cuenta la vida cristiana a partir de que ustedes inician y se bauticen en la iglesia del Señor bueno por acá hay otra pregunta que dice hermana Manuela Gómez Gallego dice quisiera saber sobre Primera de Pedro 3.19 al 20 quiere decir que Jesús predicó a los espíritus de los que habían muerto en la época de Noé hermana Teresita esa es la misma pregunta que ya habíamos respondido que la había hecho otra hermana yo creo que basta revisar una de las primeras preguntas que contestamos esta noche fue esa bueno el hermano Luis Fernando me dice que pecado cometió David al censar al pueblo donde Dios le dio tres castigos para que David escoja de acuerdo al libro de números cada vez que se hiciera se fuera a hacer un censo había que pagar una especie de ofrenda o de impuesto por cada persona censada había que hacer una especie de ofrenda o de pago por cada persona censada David desconoció eso establecida esa ley establecida en el libro de números y por esa razón vino el castigo bueno estas son todas las preguntas que por hoy nuestros hermanos formularon que por la